Parecería que en la guerra se ha visto todo, pero no. Lo que pasó en Grecia ha sido una inolvidable elección para Volodymyr Zelensky, su ejército y, por supuesto, para la OTAN. Un mar de gente impidió que un paquete de ayuda militar llegue a las manos del ejército ucraniano. Armas que llegaron desde Washington con Grecia como puente y con Bulgaria como siguiente destino. Con pancartas que ofendían el honor del ex comediante Zelensky, los protestantes impidieron el paso a un convoy ferroviario cargado de tanques de arsenal en un acto que muchos han catalogado como histórico. En verdad, una locura. La que se desató en un país que, escucha bien, es miembro de la Alianza. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En la bruma de creciente inquietud que envuelve a Europa Oriental, las antiguas calles de Alejandrópolis, en el corazón de Grecia, se erigieron como el escenario de un levantamiento ciudadano cuyas repercusiones han reverberado hasta las puertas del poder en Ucrania, desafiando la postura de Volodomir Zelensky. Encabezada por el firme liderazgo de Stavros Basas, una figura impregnada de ideales comunistas, la comunidad se alzó en un bloque decisivo, interceptando el flujo de armas estadounidenses que navegaban hacia Bulgaria y, en última instancia, a las manos del ejército ucraniano. Este acto destiló la disonancia dentro de la solidaridad europea hacia Kiev, exponiendo sus fisuras al mundo. Armado con pancartas y un clamor que resonaba en el aire, matadores regresen a casa. Los ciudadanos de Alejandrópolis lograron detener un convoy ferroviario cargado de tanques de arsenal proveniente de Estados Unidos, marcando un acto de resistencia que retumbó más allá de sus calles. Ese obstáculo en la cadena logística se convirtió en más que una simple pausa en el envío de ayuda militar a Ucrania. Se erigió como un símbolo poderoso de la determinación de los habitantes de Alejandrópolis, un pueblo que se rehusó a ser peón en el tablero estratégico de la OTAN. Stavros Basas, del alma detrás de la protesta, lanzó un desafío contra la transformación de su hogar en un eslabón de la cadena belicista occidental. Su voz se alzó en protesta rechazando la idea de su tierra como meramente un paso en el camino de guerra de la OTAN. Las voces de los manifestantes se dirigieron con brío contra el gobierno griego, señalándolo de facilitar el camino para que las armas llegasen al régimen ucraniano. Este acto, en su vista, era una traición que no podían dejar pasar sin ser condenada con toda la fuerza de su colectiva convicción. Para la comunidad de Alejandrópolis, el mantener su puerto como un santuario de paz para su gente se convirtió en una cuestión de principio, un ideal por el cual no estaban dispuestos a ceder. La idea de ver su tierra convertida en un bastión militar al servicio de ambiciones imperialistas era una línea que no cruzaría. Este inesperado giro en los eventos dentro de la tranquilidad de la comunidad griega añadió un nuevo pliegue a la ya compleja tela de la situación geopolítica de Europa Oriental, oscureciendo aún más el horizonte para el régimen de Kier, ya asediado por desafíos tanto internos como externos. En este tablero de ajedrez geopolítico que es Europa, Zelensky se encuentra en una búsqueda frenética por apoyo militar, enfrentando no solo a los separatistas en su propio suelo, sino también a una resistencia palpable dentro de las naciones aliadas de la OTAN. Este giro inesperado complica aún más su lucha, revelando las profundidades de la discordia y el desafío interno. La revuelta en Alejandrópolis ha desnudado una división crítica en el corazón de Grecia, poniendo en relieve el debate sobre su papel en el mundo. Pero más allá, plantea preguntas difíciles sobre la unidad dentro de la OTAN, una alianza aprobada por las corrientes contrarias de la voluntad popular y la estrategia militar. La disonancia surge. ¿Hasta dónde se extiende la disposición de los estados de la OTAN para entrelazarse en el conflicto ucraniano, especialmente cuando las olas de oposición a la guerra azotan sus propias costas? Este dilema resalta la tensión entre las obligaciones aliadas y los límites de la solidaridad. El gobierno griego se encuentra atrapado en una encrucijada, presionado por la necesidad de alinear sus políticas con los deseos de la OTAN, mientras las voces de su pueblo claman por atención. Esta balanza entre lealtades externas y convicciones internas pone a prueba la habilidad de Atenas para navegar las turbulentas aguas de la geopolítica. Alejandrópolis se convierte en un faro de conciencia, un recordatorio vibrante de que incluso en los momentos más críticos, las decisiones de un gobierno debe ser un reflejo de las aspiraciones de su gente, equilibrando la estrategia con un profundo respeto por la soberanía y el anhelo de paz. La firmeza de Grecia, ante la presión de facilitar el tránsito de armas a Ucrania, no solo saca a la luz las fracturas dentro de la OTAN, sino que también destaca la imperativa necesidad de sopesar la voluntad del pueblo en el diseño de las políticas exteriores y estrategias geopolíticas. En este acto de desobediencia civil, Alejandrópolis se erige como un bastión de resistencia y autonomía, demostrando que incluso las comunidades más pequeñas poseen el poder de alterar la dirección de los vientos geopolíticos, desafiando los planes orquestados en salones lejanos de poder. La negativa de sus ciudadanos a ser cómplices en el envío de armamento no solo cuestiona la política exterior de Grecia y reta a la OTAN, sino que ilumina la capacidad de una sola comunidad para dejar su huella en el vasto lienzo de la política internacional. Un eco de soberanía que resuena a través de las edades. Este levantamiento, gestado en el corazón vibrante de Alejandrópolis, resuena con la voz potente de la voluntad popular, cuestionando la narrativa de una solidaridad inquebrantable hacia Ucrania dentro del consenso de la OTAN. Es un claro recordatorio de que la uniformidad en el apoyo no es tan monolítica como se pretende. ¿Qué peso puede tener la voz de la gente frente a la colosal maquinaria militar global? La respuesta, forjada en la determinación de Alejandrópolis, supera cualquier expectativa, demostrando que el poder real reside en el espíritu humano, capaz de desafiar la estructura misma del poder global con nada más que coraje y convicción. La resistencia de esta pequeña comunidad griega podría ser la chispa que encienda una ola de cuestionamientos de acciones similares en otros lugares, desencadenando una reevaluación profunda de las políticas defensivas y las alianzas estratégicas a lo largo de Europa. Este enfrentamiento trasciende la mera oposición ciudadana a las superpotencias, planteando preguntas esenciales sobre el coste real de la paz en un escenario global perpetuamente asolado por conflictos. En el laberinto de la geopolítica actual, este acto de resistencia en Alejandrópolis pone en jaque nuestras concepciones sobre ética y pragmatismo político. Es un reflejo de los dilemas morales que enfrentan las comunidades globales, atrapadas entre el anhelo de paz y las maquinaciones de la política internacional. La narrativa de Alejandrópolis sirve como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad de los conflictos, la resolución férrea de unos pocos puede influir decisivamente en la historia, desviando el rumbo de eventos mayores con su inquebrantable determinación. Desde gestos sutiles de resistencia hasta declaraciones abiertas de desafío, cada acción se suma en el esfuerzo colectivo por forjar un mundo más justo y pacífico. Este acto, en particular, puede no detener la guerra, pero al menos silencia o que sea temporalmente el estruendo de nuevas armas en el campo de batalla. En la disyuntiva entre la paz y el conflicto, el precio de la primera puede ser elevado, pero la resolución de luchar por ella se erige como una luz de esperanza, un faro en un mundo ensombrecido por la incertidumbre y el desacuerdo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skava, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande